El momento justo de andar, todo chile nuestro sur y norte, y entre la torniera y hacia el mar, a entrar unitariamente el trabajador de la junta y el fin, nuestra principal, a la fe de la tierra, la lucha poderosa, bandera de la lucha sin mirar. El diálogo unitario, el trabajador de la junta y el fin, nuestra principal, a la fe de la tierra, la lucha poderosa, bandera de la lucha sin mirar. Bandera de la lucha sin mirar, bandera de la lucha sin mirar.